Es decir, en relación a lo expuesto por nuestra querida Melissa, en que más adelante vamos a contar con la excelentísima participación, como siempre sin desperdicios, de la doctora Heidi Camilo. Ella es psicóloga, es terapeuta, se especializa también en temas de violencia y vamos a tratar a profundidad este tema. Ella también trabaja de manera profunda lo que es la terapia de parejas y es una gran profesional con un trato humano incomparable. Así que vamos a estar conectando con ella en este espacio, en una de nuestras entrevistas en esta mañana. Muy bien, pues a las 8 y 33 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados y es el turno de don Cristian Cabrera, el periodista joven. Buenos días República Dominicana, buenos días a los que sintonizan este espacio Sol de los Sábados. Quisiera iniciar, quisiera iniciar felicitando a don Bienvenido Álvarez Vega, quien fue escogido Premio Nacional de Periodismo del año en curso y quien con su trabajo ha venido ganando un espacio en la memoria histórica del periodismo de República Dominicana, que es ahora consagrado con este logro. De manera que vayan mis felicitaciones en calidad de periodista, en calidad de persona que le toca detrás de un micrófono o detrás de una cámara o frente a ella. Digamos que contar la historia día a día. Me siento orgulloso y creo que fue atinada la escogencia de don Bienvenido en esta categoría. Quisiera abordar hoy un tema que a su vez es una propuesta para las autoridades y parte del informe que develara una realidad, que desnudara una realidad que todavía está medianamente oculta en República Dominicana pero que necesita ser atendida. Y es el tema derivado del informe que el Ministerio de Educación presenta, pero en el ámbito del consumo de sustancias prohibidas en nuestro país. Uno de los grandes problemas que tienen países como el nuestro es que no tienen información y aun cuando la tienen se desconoce cómo utilizar esa información para la realización correcta de políticas públicas. Y eso, evidentemente, es bastante penoso. Es bastante penoso porque desaprovechamos grandes oportunidades de generar algunos cambios en nuestra sociedad. Digo esto porque República Dominicana no cuenta hoy con un sistema de eventuales riesgos y mitigaciones de riesgos partiendo de personas que han sido o son adictas a sustancias controladas. Y eso va desde el alcohol hasta drogas duras, como el crack, como la heroína, como el fentanilo, que aquí se dice que no hay pero se sospecha que puede haber. Y eso, evidentemente, genera un impacto en el resultado de lo que tenemos como sociedad. ¿Por qué yo digo esto? Ahorita hablábamos de los perfiles de violencia y resulta que hay perfiles y conductas que pueden ser derivadas de perfiles que involucran a personas que tienen consumo de narcóticos. Pero además, partiendo de ahí, nosotros podemos tener algún registro y saber si movimientos como el que se generó hace varias semanas, con el que necesariamente no estoy de acuerdo, pero es válido que se analice, personas que utilizan marihuana, cuál es la posibilidad o el acceso posterior a drogas duras. Y eso, en el tiempo, analizarlo y determinar factores de riesgos y saber si esas son gente con posibilidad de convertirse en grandes criminales. O si, por el contrario, son personas que pueden hacer una vida normal sin hacerle daño a nadie. Esos son elementos que República Dominicana debe tener en consideración. Pero además, eso te permite limitar y condicionar hábitats que puedan servir para que un nicho, dígase jóvenes entre 14 y 24 años, por poner un ejemplo, esos jóvenes no lleguen a tener una condición donde caigan en drogas duras. Y que usted inmediatamente ve que comienzan a utilizar, por ejemplo, el vape, el vape, y eso termina la estadística indicando que un 20% de esos jóvenes pueden terminar consumiendo marihuana y de la marihuana pasar a la cocaína, bueno, pues entonces iniciar procesos y políticas públicas que limiten eso. Y entonces, a partir de ahí, generar una mejor sociedad. Por ejemplo, ver que 363 estudiantes fueron controlados con marihuana, con tabaco u otras sustancias controladas, y que aparte de eso, 331 fueron señalados como consumidores de alcohol, menores de edad, además de la violación de la ley, yo creo que hay que ir un poco más allá, porque la ley, si no tiene cumplimiento y si no tiene una vigilancia y una serie de políticas públicas circundantes a ella, no sirven de nada. Las leyes son así, son palabras muertas y no se actúa conforme a lo que ellas plantean. El tema aquí no es que un muchacho se meta dos litros de whisky. El tema es que ese muchacho inicie algún proceso que, a través de evitar que se convierta en un borrachón, se evite a su vez que caigan otras drogas y que se convierta luego en un parásito social, que el Estado deba mantener, que el Estado deba buscar formas para evitar que sea un delincuente. Por ejemplo, entonces, fíjense cómo estas cosas pueden conducirnos a una sociedad donde tengamos, en modo alguno, la participación, la participación del Estado, la participación de las familias, en un tema tan esencial como ese. Y me apena ver, por ejemplo, que Hogar Cree. Señores, el Estado no tiene hoy una institución de vigilancia de ex-adictos o de posibles adictos. Hogar Cree es la institución, que es una organización no gubernamental, que se encarga de la reinserción de esos adictos, pero no da abasto. Incluso le han reducido el presupuesto. En el último año le redujeron cerca de 10 millones de pesos de los 51 que recibían. Entonces, si la gente que tiene la posibilidad o las instituciones que tienen la posibilidad de hacer algunos cambios positivos, se les cierra el camino, se les cierra la brecha, usted no puede esperar resultados positivos en una sociedad. O sea, le pongo eso en las manos al gobierno y ojalá que le preste atención. Por otro lado, ya para culminar, con la dignidad de la gente no se puede jugar, señores. Con la dignidad de la gente no se puede jugar. O por lo menos no se debe. Es muy penoso lo que sucedió, y por ahí circula un video, de un hombre que decía que cuatro más, que tenía que bocear prácticamente cuatro más para darle comida en unos comedores económicos a una gente. Algo que es una institución del Estado. Es una institución del Estado. Parece que aquí no se coge cabeza, porque cancelaron la semana pasada a la directora de salud pública de Barahona, fue. Sí, de Barahona, sí. Y eso no sirvió de escarmiento, pero un alcalde salió a ratico después de eso y estaba prácticamente en la misma tesitura, y no sirvió de escarmiento. Pero ahora aparece este hombre, que sabrá Dios, cuando viene a ver un empleado que no tiene ni siquiera, ni siquiera dirige el centro. Cuando viene a ver un creativo de eso que hay, de esos lambones, como diría Hipólito, que aparece en plenos escenarios, pero eso no puede ser permitido. El director de comedores económicos, el señor Edgar Félix, me parece su nombre, que también es de Barahona, por cierto, también es de Barahona. Él expresó, y quiero citar sus palabras, a casi tres años de gestión frente a comedores económicos hemos respetado la dignidad de las personas y nos hemos manejado sin politiquería. Todos los dominicanos tienen derecho y acceso a los servicios que prestamos. Cualquier funcionario o empleado de los comedores económicos que actúe con politiquería perjudiquen y afecten los intereses de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, se puede dar por renunciado o desvinculado. Yo espero que haya consecuencias y que el resto de los empleados, los de abajo y los de arriba, porque también desde arriba ocurren cosas así, porque lo de Dielcántara fue lo mismo en otro escenario, y es un director de una institución, politiquería barata. Lo que ocurre en esos espacios no debe ser, no debe replicarse, y debe tener sanciones, para que se sepa que el que más lo hace tiene consecuencias. Con la dignidad de la gente, reitero, no se juega. Otros programas, otros espacios públicos, otras instituciones del Estado, que copien de ese ejemplo para que no tengan que terminar sin un solo empleado, porque incluso en muchos casos son motivados por los mismos directores departamentales, por los mismos directores institucionales, por los mismos ministros y administradores de instituciones. ¡Cambio y fuera!